Un centenar de niños y jóvenes de toda España participan estos días en el campus de balonmano de Gonzalo Pérez de Vargas. El toledano medallista olímpico dará nombre a uno de los pabellones de la ciudad. Es profeta en su tierra y con la Champions bajo el brazo dedica sus primeros días de vacaciones a compartir su pasión con los más pequeños. El campus de Gonzalo Pérez de Vargas vuelve a reunir en la ciudad a un centenar de niños y jóvenes para demostrar que el balonmano goza de buena salud. La verdad es que el hecho de hacer el campus aquí me ha permitido ver que Toledo, pese a no tener un equipo en la máxima teoría o en segunda, a nivel formativo se están haciendo muy bien las cosas. Vienen desde varios puntos de España para aprender y divertirse con el deporte como reclamo. Obviamente fue Gonzalo pero la verdad es que todo el staff es impresionante. Y es que quizás entre este centenar de chicos estén los herederos de en Ma o de Gonzalo. Me gustaría llegar a ser por lo menos jugador profesional, una sobal estaría bien. Son días también de recuerdos porque vuelve al pabellón donde hizo sus primeras paradas que le han llevado a lo más alto. Para mí el hecho de poder vivir de mi pasión ya es algo con lo que me siento muy afortunado. Luego están viniendo muchísimas cosas bonitas que como deportistas siempre sueñas y se están cumpliendo no sólo una vez, de hecho algunas como es ganar la Copa Europa pues en diferentes ocasiones. Una carrera que tendrá un reconocimiento extra. Toledo pondrá su nombre a uno de los pabellones de la ciudad para que su ejemplo siga muy presente. Un campus que hoy ha recibido la visita de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, que ha anunciado que la ciudad tendrá un nuevo pabellón la próxima legislatura y que irá incluido en su programa electoral. Queda por definir en qué sitio. Lo estamos viendo como tenemos el avance del PON, lo estamos viendo en diferentes lugares pero tiene que ser un sitio amplio, un sitio espacioso y vamos a trabajar como digo para que la próxima legislatura en 2021, 2023, perdón, 2027, la ciudad de Toledo tenga ese gran pabellón. Una infraestructura necesaria para una ciudad cuyas instalaciones deportivas se han quedado obsoletas. De momento el ayuntamiento invertirá 220.000 euros procedentes de fondos europeos para mejorar la eficiencia energética y pintar el pabellón de Santa Bárbara.